Pero hoy vamos a hablar sobre Madame Roland. Así que, situémonos en Francia a fines del siglo XVIII y preparémonos porque Madame Roland es una muchacha muy curiosa, muy curiosa. Y a lo mejor no nos interesa tanto Madame Roland, este secreto tienen algunas de estas charlas, como algunas que, como Madame Roland, tienen alguna mezcla entre lo espiritual y lo carnal. Se llamaba esta chica Marie-Jean Philippon y había nacido en el año 1754. Su padre se llamaba Pierre y era grabador. Trabajaba en un sótano, ahí en la isla de la Cité, en el centro mismo de París. Un día cuando Marie tenía nueve años, la sorprendió leyendo en medio de una misa las vidas ilustradas de Plutarco. Serían las vidas paralelas en cualquier caso. ¿No es cierto? Pero bueno, le habrá parecido al tipo que después de todo era grabador que el libro se llamaba Las vidas ilustradas. Además estaba en misa en una cuestión de andar fijándose qué era lo que estaba leyendo la mina. Probablemente eran las vidas paralelas, pero el grabador suele confundir el paralelismo con la ilustración. Y mucha gente también, mucha gente que tiene un espíritu simétrico. La solapa del libro, dice, correspondía sin embargo a una biblia, lo cual es probable que haya dado lugar a ese error del amigo grabador. A los diez años, Marie no jugaba como las demás chicas. Ya había leído las guerras civiles de Apiano, varios tratados de heráldica, un ensayo sobre el teatro turco. ¡Ja, ja, mirá vos! Es mentira, no hay ensayos sobre el teatro turco. Este es otro cuento del grabador. Y los comentarios de César, que debían ser, me imagino yo, los comentarios de las guerras de las Galias. A los dieciséis resultó ser una de las muchachas, a pesar de todo esto, ¿no? Resultó ser una de las muchachas más atractivas de la isla de la Cité. Es aquella pequeña isla que está en el centro de París, donde está justamente la catedral de Notre-Dame. Los cronistas dicen, vamos a ver lo que dicen los cronistas, que son personas más bien babosas en la descripción. Dicen que era bellísima, de bonito gusto, caderas bien hechas, mirada expresiva. Es solamente... La descripción es pobre, pero de todos modos atrae. Uno tiene ganas de encontrarse con una persona de bonito gusto, caderas bien hechas, y mirada expresiva y bellísima. La amplitud de esta descripción cabe a casi todo el género humano. Mas atrae esto. Dice que era el sueño secreto de todos los hombres del barrio y ahí me está gustando más. En 1770, su padre empezó a recibir peticiones de mano. Para la niña, no para él, me imagino. Porque el padre era grabador y además se equivocaba los títulos de los libros, así que no creo que fuera muy atractivo que dijera. La primera vez, Marie se rió a Carcajás. Digo, la primera vez que recibió una petición de mano. Y después dijo, contéstale a ese señor que no quiero dejar mis libros por un hombre. Repito, que no quiero dejar mis libros por un hombre. Parece que Marie-Jean sentía repulsión por los deseos que provocaba y consideraba el matrimonio como la unión de dos espíritus cultos donde se pudiera compartir el amor a Plutarco o a Voltaire. Redactó entonces una especie de declaración que su padre tuvo que copiar para desanimar a los pretendientes. Todos ellos se desanimaban, efectivamente, cuando leían que para amar a Marie los placeres carnales debían ser olvidados. Usted se presentaba a pedir la mano de Marie y el grabador le decía, mire, sepa que los placeres carnales deberán olvidarse en cualquier relación que fuere con Marie. Mientras tanto, la muchacha trabó amistad con señores aristócratas y cultos a los que erróneamente consideraba inofensivos. Una noche pudo darse cuenta de que también la gente de espíritu refinado tiene debilidades. Si usted le quiere llamar así. Ocurrió que uno de sus amigos, sus amigos cultos y poéticos, le puso una mano en el escote mientras hablaban de ruso. La tipa empezó a hablar de ruso y el niato le metió la mano en el escote mientras hacía que sí con la cabeza. ¿Quién es la mejor manera de ponerle la mano en el escote a una señora que insiste en hablar de ruso? Claro, aquí parece que el desubicado fuera el hombre. Este individuo que le pone la mano en el escote mientras ella hablaba de ruso. No podríamos ponerlo de otra manera. El tipo le pone la mano en el escote y la mina sigue hablando de ruso. Parece más razonable decirlo así. De todos modos parece que concentrada en la filosofía la chica no se daba cuenta de que sus interlocutores se ponían como locos. En 1776 un hombre llamó a la puerta del señor Philippot. Se llamaba este hombre Jean-Marie Roland. era inspector de manufacturas. Lecollón. Y había aprovechado un viaje a París para conocer a Malie de quien todo el mundo hablaba. Según las crónicas Roland se presentó y empezó a mirarla la evaluó y después empezó a dudar a ver si era verdaderamente más interesante la erudición de la joven o el sobresaliente gusto que apuntaba por debajo del sal. La cuestión fue que el inspector terminó declarándole su amor mediante frases de Ovidio que es un autor bastante adecuado y ella lo aceptó repito ella lo aceptó y se casaron en 1780 dicen que ella estaba en la gloria debido a aquella unión de dos espíritus pero a la noche se desilusionó en el momento en que iba a empezar un discurso sobre Eloisa Roland se le tiró encima con el pretexto de que era la noche de boda Marí se quedó extrañadísima al comprobar que todos los bellos poemas que él le había leído en realidad sólo habían sido para lograr la consumación de un acto que para ella era grotesco pasaron años de un matrimonio tenso difícil cada día era una prueba el hombre debía realizar proezas poéticas para lograr acostarse con su propia mujer no está mal después de todo cuando llegó la revolución este inmediatamente Madame Roland pensó que debía colaborar con hombres que ella consideraba grandes eruditos y virtuosos Roland había sido elegido miembro de la municipalidad de León y ella se unió a la vanguardia revolucionaria febrero de 1791 Roland fue designado delegado en la asamblea constituyente ella lo siguió y empezó a escribirle los discos Juan da la asamblea dijo la mina que yo te escribo los discos todos los miembros de la asamblea comenzaron a adorar a la muchacha porque era muy hermosa así que no tardó en tener admiradores riesgos pero también enemigos en marzo de 1792 el general Jim Morier fue el encargado de formar un ministerio lo iban a nombrar a Danton ministro del interior pero algunos que estaban muy seducidos por los encantos de Margui intervinieron y en realidad instalaron en el ministerio a Roland y a ella ella se hizo cargo de todas las decisiones lo pusieron al tipo porque estaba casado con ella y le gustaba ella empezó a decidir quiso aligarse con Robespierre Maril creía en el poder absoluto de su belleza estaba convencida de ello y quería utilizarla de un modo político pero cometió el error de exponer su encanto sin mesura casi con violencia pensó que por ejemplo un solo encuentro con Robespierre iba a dejar al incorruptible tendido a sus pies pero fue un error los encantos de Maril fallaron así que bueno Robespierre la acusó a ella y a sus amigos de sospechosas maquinaciones con la corte la sacó de su despacho prácticamente a patadas en verdad la chica en poco tiempo se había ganado el odio de Dantón por sacarle el ministerio y el de Robespierre por haber intentado seducir es los hombres que no que no son sensibles al encanto de una mujer suelen enojarse mucho cuando esta clase de mujeres quiere seducir como si los pusieran en evidencia y pasa algo en el sentido contrario también las mujeres que no alcanzan a seducir a un hombre lo aborrecen por el resto de su vida entonces naturalmente se había instalado allí entre Maril y Robespierre un odio irreconciliable pero por otra parte Robespierre no necesitaba de estas sutilezas para odiar para que no pensara mal de ella la chica incitó a su esposo a que luchara contra el poder del rey a ver contra quien pudo luchar que no que no sea muy riesgoso bueno contra el poder del rey todavía estaba el rey vivito y coleando ella misma le escribió una carta a Luis XVI una carta nada amable y la firmó con el apellido de su esposo el resultado fue inmediato al día siguiente Roland era perseguido y odiado por toda la nobleza y fue tanta la presión que Dumouriez le sacó el ministerio redondable Maril pensó en sacar partido de aquella destitución me destituye la nobleza me voy a hacer pasar como mártir de la causa revolucionaria y le dijo al marido que le hiciera la carta que ella misma había mandado al rey en la asamblea Roland subió a la tribuna leyó y el impacto fue extraordinario la gente aplaudió la popularidad del ex ministro se hizo tan grande que a partir de ese momento todos pensaron incluso en acabar nomás con los 16 incluidos por aquella tremenda carta que había escrito Maril al poco tiempo se logró la restitución del marido en el cargo de ministro pero la verdad fue que muchos revolucionarios enterados de la jugada ya comenzaron a odiar a Maril cada vez más empezaron las disputas ya entre los revolucionarios sabe usted que se gestó aquella cosa de los que eran más piadosos y los que lo eran menos los que estaban molestos por los horrores de la guillotina en fin Danton estaba en contra de Madame Roland la llamaba revolucionaria de salón y prostituta descolorida en fin todas las noches los girondinos para quienes Maril era todavía la encarnación del genio de la revolución recibían de ella instrucciones las tácticas las consignas allí estaban Lube Brizó bueno había uno entre ellos Léonard Brizó que escuchaba a la mujer fascinada sin sacarle los ojos de encima a veces las consignas que ella pasaba eran muy simples muy sencillas muy vulgares pero Léonard Brizó miraba como si estuviera oyendo revelaciones en realidad estaba locamente enamorado y ella trataba a Brizó con ternura con mucha ternura bueno tanta ternura que un día se hicieron amantes mira cómo es esto uno trata a un diputado con ternura y cuando quiere acordarlo tiene metido en su cama porque así son los diputados bueno un día Dantón se incorporó en la asamblea y dijo necesitamos ministros que vean por otros ojos además de los de su esposa lo decían por Roland Marí se enojó un gran odio y de ese odio nació la instigación de Maré a su a Roland para que cometiera toda clase de errores el odio es un pésimo consejero político en un momento hubo elecciones y como estas elecciones habían tenido lugar bajo la influencia de Roland todos los puestos fueron para los girondinos después del triunfo Marí dio un festejo en la casa parece que la emoción la turbó tomó unas rosas que había encima de la mesa las arrojó sobre los invitados empezó a dar calurosos besos a todos porque había ganado las elecciones y ahí estaba Lantiná y Barbodú que estaban también enamorados de ella y se creyeron que la vela de iba a terminar era una fantástica orgiga imagínense ganamos las elecciones y la mina empieza a tirar roces y a repartir besos ¿en qué va a terminar la velada? en una orgía dijeron los tipos pero nada de esto sucedió y los tipos se fueron a sus casas muy decepcionados no hay peor decepción de la que se va de una festichora cualunque la cual pensó que iba a ser una orgía uno va preparado y le combinan tres empanadas las cosas se complicaron para el matrimonio Roland y para los girondinos Marat aseguraba que un moderado no era republicano que había que apartarlos a finales de 1792 acusaron a Marí de conspirar en favor de la restauración y en la convención se escuchaban cosas así la tierna media naranja del virtuoso Roland lleva a Francia a la rueda bueno todo sucede el caso es que para desbancarla sus enemigos políticos empezaron a denunciarla por cosas que no tenían nada que ver con la política por ejemplo los amores con el diputado leonard visó escribieron lo hicieron por medio de una carta pública es difícil te imaginas una carta pública diciendo fulana la mina esta anda con leonard visó y Roland ante el escándalo el ministro imagínense el tipo ministro alguien publica una carta que dice así empezaba la mujer del ministro Roland anda con el diputado lo primero que hizo el ministro Roland dice yo muy bien después de renunciar le llamó a su mujer y ella le confesó todo la verdad que sí dice ando con el diputado visó y él le habrá dicho pero cómo no era que a vos estas cosas del cuerpo te importaban poco de todos modos el amigo Roland le ofreció la libertad de casarse con su amante se portó como un caballero y ella decidió quedarse junto a Roland dice no si vos me permitís yo me voy a quedar con vos y vale pero sucedió algo imagínese aquí está el triángulo la mina anda con el diputado le dicen al ministro que la mina anda con el diputado y el ministro dice bueno quedate conmigo y se arreglan ¿quién queda pedaleando en el aire? el diputado y visó desesperado empezó a hacer cosas para que le fuera peor como suele hacer uno ante los malos amores insultó a Mararro Robespierre exigió la detención de las masacres y el resultado fue desastroso el 30 de mayo de 1793 Robespierre hizo detener a 21 diputados gironditos al día siguiente visó que había logrado esconderse abandonó París Roland se refugió en Rouen y sola en la capital Madame Roland esperó que la detuvieran y efectivamente la detuvieron dos semanas después de María Antonieta Madame Roland fue llevada a la visota era el 8 de noviembre de 1793 al saber la muerte de María Roland el marido estaba escondido salió del escondite se fue al bosque ató su espada a un árbol y se tiró sobre la espada se mató se miró la espada en el corazón y cuando Bisó se enteró de la muerte de quien llamaba la reina de los girondinos también se suicidó en un bosque de Medoc ocho días más tarde encontraron su cuerpo devorado por los lobos impresionante impresionante esto que parecía fíjese esto es lo raro no es todo si usted le habla de una mujer que no tiene mucho interés por el amor físico que más bien prefiere poetas que le estén hablando durante toda la noche le decía aquí es muy difícil que se produzca una tragedia y sin embargo mirá dónde viene a saltar una tragedia que estalla más por motivos políticos que pasionales pero se van mezclando la política y la pasión y todo termina de una manera absolutamente imprevisible los tres muertos en poquísimos días esto es lo que suele ocurrir cuando cuando el odio se entrevera en esta cosa y aquí está el odio por debajo de todo y es el último comentario político ¿a quién dedicar esta esta chapa? bueno yo creo que a las tres víctimas que a lo mejor eran buena gente no parecen tan mala gente de hecho lo dan un fijo se puso como un caballero como un caballero pero las tres víctimas de aquella locura por ahí maravillosa locura desde un punto de vista pero que estaba contaminada por el odio entonces a Marí Rolán a su esposo el final Rolán y al diputado Leona dice pero aquí me parece que hay tres tres estímulos fortísimos a los cuales rendir también homenaje el primero podría ser el amor quizá el menos el menos fuerte en este caso a lo mejor el más enamorado de todos era el diputado visor el segundo estímulo es este es la política es la revolución quizá el más fuerte el que exacta a los otros y el tercero que aparece al principio en la chica y que aparece más frecuentemente es el arte es la poesía es el espíritu lo que primero seduce a esta muchacha de los hombres o de quien fue es la belleza del pensamiento la poesía después viene la revolución y el amor es casi como algo secundario pero son tres estímulos sobre los que descansa en esta esta trágica historia y entonces para para ilustrarla hemos elegido un tango que parece referirse en su título a tres estímulos digo que parece y en realidad se refiere a tres estímulos como que el autor de este tango cuando lo hizo también pensó que había tenido tres esperanzas y que se parecían a estas esperanzas que hemos que hemos mencionado porque eran el amor eran la madre que es la que no se parece y eran también la revolución y Sepolo pensó en esas tres esperanzas que dicen cuando compuso este tango de manera que dedicado a estas tres víctimas y en virtud de estos tres pilares que sostiene la historia vamos a escuchar a Jorge Vidal cantar tres esperanzas y después de todo no está mal sea en el orden que fuere creer en el arte en el amor y en un sueño de justicia adelante don Jorge canta chau 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 chau